Jaime Jaques ha encajado en este equipo de una manera fenomenal y pronunciaba Erick Spolstra en la pretemporada que él pensaba que este equipo de Miami Heat era de los más profundos que él había tenido en años recientes y yo creo que Jaime era parte de esa ecuación. Es un personaje para mí, es un chico que llegó con cuatro años universitarios, estudió historia en la Universidad de California en Los Ángeles, es un chico que lee libros, pensante, tiene un juego antiguo un poquito, no es el chico que va a tocar el techo con un salto, pero ¿cómo lo es? ¿Cómo es como persona, como personalidad? ¿Qué tipo de cosas a ti te han llamado atención acerca de Jaime Jaques? Primero que todo, ha sido una adquisición increíble, se habla de Wambanyama, se habla de Holmgren, se hablan de otros novatos, pero yo pondría en este momento y viendo cómo va el equipo, viento en popa, el juego de Jaime ha sido excepcional y una de las razones por la cual Miami últimamente ha ganado ocho de sus últimos nueve partidos. Es un jugador completo. Cuando yo fui a las prácticas de entrenamiento antes de comenzar la temporada, siempre miras y tratas de ver qué es lo que sobresale, qué te agarra la vista y qué te dice, mira, esto me interesó. Tres cosas me dieron. Primero, el juego de Jimmy Butler que estaba por encima de todos los que estaban ahí, Jimmy Butler haciendo lo que hace Jimmy Butler, playoff Jimmy en la temporada de entrenamiento. El otro fue Hayward Highsmith con su tiro de distancia de triples. Entonces este muchacho, el novato, Jaime Jaques, lo hacía todo, lo hace bien todo, en posición bien fuerte. Y de nuevo, no es que sobresale en términos de, como tú dices, que salta encima del tablero y hace clavadas espectaculares, pero todo lo que hace, lo hace bien y sin errores. Y estamos viendo la confianza que tiene Spohr en él. You have enough trust from your coach that you play every single fourth quarter minute, another game, all at the finish. What do you think that says about the trust that Spohr has in you and what you've done to earn that trust? Yeah, man, I think at the beginning it was a little slow just because I was coming back from an injury, a little minute restriction. And I think, you know, it's just little things, little things just, you know, don't turn it over, make the right play and just play the right way. I think it's the biggest thing to earn trust in a coach. It's just, you know, try to fit in your role as best you can. And that's just all I try to do. Hasta hace recientemente había jugado los 12 minutos, todos los minutos del último periodo, en cinco juegos consecutivos. Y en los últimos dos ha jugado diez y medio, nueve y medio, y en el último partido no jugó mucho porque el Jire estaba ganando por 20 puntos. Pero ha sido excepcional el juego de él, es un carácter, de nuevo, con gran confianza. Y es raro, es raro ver, no juega como novato. De nuevo, tener esa experiencia de cuatro años, pocas veces ves ahora, Álvaro, y tú lo bien lo sabes, a un jugador en la NBA que estuvo cuatro años en la universidad. Así que su cuerpo casi ya está desarrollado, ¿no? No es un muchachito de 18, 19 años. Estás hablando de un hombre de 22 años de edad. Pero el conocimiento que tiene él y la confianza que tiene él, sus compañeros. Jimmy Pollock le entrega el pase en el partido del lunes en Chicago. Tuvo alta de su joven carrera, tres triples. Si él empieza a encestar ese triple también, apaga y vámonos. Así que lo hace todo. Su hermana también es súper estrella de la universidad de UCLA. Están catalogados, creo que en el segundo lugar en este momento, en el baloncesto femenino universitario. Así que viene una gran familia, es una gran persona. Se ve esa unión de familia, los padres, su hermana, su hermano menor también, su abuelo también. Así que vemos esa familia hispana dentro de la cancha también. Lo veo yo constantemente y siempre disfruto hablar con él y conversar. Y vemos que es bien, bien calmado y no muy alto y no muy bajo en sus emociones. ¿Cómo se adapta a Miami? ¿Qué tipo tiene sentido del humor? ¿Qué tipo de rasgos personales? Yo me has dicho una persona muy constante, pero ¿qué has visto de él así como persona que te haya llamado atención? Bueno, primero que todo, que le dije que había que ponerle una maestra de español. Lo entiende, lo habla un poco, pero no 100%. Él es de segunda generación, casi tercera generación, nacido en Los Ángeles. Pero he tenido conversaciones y hemos tenido entrevistas en español con él. Y es algo que él quiere mejorar. Le dije, bueno, tienes que empezar a ver las novelas de televisión, o sea, de televisión y telemundo, de Televisa, ¿no? Y me dijo, sí, claro que sí, pero mejor sería una maestra para que le ayudara, porque en nuestra ciudad, obviamente, sería fabuloso y para patrocinios y todo. Sería fenomenal que él mejorara su español, pero una gran persona siempre atento, siempre disponible para todo lo que sea. Pero te dije, siempre bien calmado, de nuevo, confiado, súper confiado ha llegado y se ve su confianza y la confianza, como dije, que tiene el técnico y sus compañeros en él. Yo espero que el tutor o la tutora no sea cubana, no porque haya nada amado de por sí, pero tú te imaginas lo que sería Jaime Jaques regresando a México hablando con acento cubano de Miami. Ya tú sabes, sería interesante, pero bueno, yo creo que ya sabes lo que es un cafecito cubano y otras cosas, así que, de nuevo, muy contento de tenerlo. Y de verdad que en mis 36 años con el equipo ha sido esa gaza una de las mejores joyas que ha conseguido el Miami Gira en esa selección número 18, que como tú bien sabes, a veces no se adquiere jugadores que inmediatamente son de un impacto. Y en este momento él es un impacto instante para el Miami Heat y en su éxito al comienzo de esta temporada. Palabras mayores de José Pañeda, la voz del Heat, sigan sus redes sociales. Nosotros lo seguimos siempre y escuchamos sus transmisiones internacionalmente a través de NBA League Pass. Muchísimas gracias, José. La verdad es que siempre un gusto hablar contigo. Gracias a ti, Álvaro. Y tú, ¿estás en ritmo? ¡Ay! 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 Gracias.